Bendiciones familia. Una vez más les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez para todas las naciones. Gracias a Dios que el Señor nos está ayudando a todos para poder unirnos en esta escuela profética para la familia. Estamos aprendiendo mucho, estamos enviándole libros a muchos de ustedes, ya son cientos, por no decir miles, los que ya tienen sus libros de manera digital pueden estudiarlo, pueden compartir también las declaraciones proféticas, le pueden servir para el resto del año, para estos días, pueden repetir una, tres, cinco, las que quieran al día, son cien declaraciones proféticas y también pueden estudiar la palabra. Los que han recibido ese libro o esos libros, nos alegramos por ustedes, es una bendición poder servirles. Y en estas transmisiones lo que queremos es edificar, edificar su corazón, edificar su familia y que aprovechemos juntos el tiempo. Bueno, estamos en una cruzada interesante, en una campaña para levantar los niveles de la fe, los niveles de nuestra expectativa, los niveles del poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y para eso estamos proponiéndole a todos ustedes que tengamos la próxima semana, desde el lunes 30 hasta el domingo 5 de abril, 30 de marzo al domingo 5 de abril, que tengamos los siete días, un ayuno marcial. Y hemos estado compartiendo en la última clase acerca del ayuno. Y déjame hacerte un resumen interesante. Aleluya, la escritura nos habla a nosotros de que no tenemos una lucha contra seres de carne y hueso. No es una lucha a trompadas o a apuñalados o a cañonazos o a pistola. Es una lucha contra seres espirituales que se mueven en los alrededores, en las regiones celestes, que nosotros no vemos, a no ser que Dios nos abra los ojos espirituales. Podríamos verlos, pero es una cantidad de fuerzas infernales que se mueven para controlar gobernantes, para controlar empresarios, para controlar a aquellas personas que tienen algún nivel de autoridad. ¿Para qué? Para que le sirvan a Satanás o bien para que bloqueen todos los esfuerzos de las iglesias cristianas para extender el reino de Dios. Es un trabajo de oposición, de antagonismo y sobre todo un trabajo de ataque. Puede ser un ataque físico para tratar de enfermar y matar, ya lo dice la escritura en Juan 10, que el enemigo, el diablo, el ladrón, dice la Biblia, no vino sino es a matar, a robar y a destruir. Gracias a Dios que el mismo libro nos dice lo que Jesucristo vino a hacer. Cuando el diablo vino a matar y destruir, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el apóstol Juan en su tercera carta, bueno, en su primera carta, perdón, capítulo 3, verso 8, nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras del diablo? Por ejemplo, opresión, mentira, engaño, destrucción, miedo, enfermedad, muerte, violencia, violación, depravación sexual, prostitución, idolatría, sechicerías y muchas más. Pero Jesucristo vino para deshacer todas las obras del maligno. Y por eso estamos en esta escuela, para aprender cómo ser vehículos para que Dios mueva su poder, para que Jesucristo en nosotros sea realmente la esperanza de gloria de las naciones. Y esto se logra cuando abrimos el corazón, le entregamos nuestra vida y nos disponemos en sus manos para hacer lo que Él quiere. A veces lo que Él quiere es que oremos. A veces lo que Él quiere es que ayunemos. A veces lo que quiere es que le adoremos o le alabemos. A veces lo que quiere es que lo hagamos individualmente. A veces en familia, a veces quiere que lo hagamos nosotros en grupo. Así que bueno, lo que Dios quiera que hagamos, si obedecemos, vamos a ver grandes resultados. Y por eso Él nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales. Y es nuestro deber aprender que son principados, que son gobernadores de las tinieblas, que son huestes de maldad, que son potestades, que son espíritus inmundos. Para que podamos hacer una batalla espiritual muy poderosa, con resultados óptimos, con grandes frutos. Y destruyamos esas fuerzas infernales, esas potestades, las alejemos de nuestras ciudades, de nuestras naciones y de nuestra gente. Y podamos ver un cielo abierto, como decimos cielos abiertos, donde baje la abundancia de Dios, la bendición de Dios, donde baje la salvación del Señor y los milagros de Dios se repartan a manos llenas. Bueno, estuvimos hablando acerca del ayuno y mencionamos que ayunar es simple y sencillamente, en nuestro lenguaje moderno, no ingerir ningún tipo de alimento. Cuando se ayuna totalmente no se come, ni siquiera un pedacito de pan, no se come ni siquiera un poquito de carne ni de arroz, no se comen vegetales, no se come nada. Es un ayuno, es ayuno total, es no ingerir alimentos, solo se puede tomar agua. Esa es la fórmula de la Biblia. Ya vimos en el día de ayer, como lo mencioné, como Moisés ayunó dos veces, 40 días y 40 noches, sustentado en el monte por Dios mismo. Dios lo sostuvo, Dios lo bendijo, pero al final de esos ayunos, que manifestaciones extraordinarias nos trajo la ley, trajo a Israel una dimensión extraordinaria de relación con Dios, levantó a la nación por causa de un ayuno de 40 días, luego otro, y cuidado si no más. También tuvimos un ejemplo, cuando Elías, siendo perseguido por los enemigos de Dios, se fue en el camino al desierto y ahí estuvo ayunando 40 días y 40 noches. ¿Y qué fue el resultado de este ayuno? Una manifestación de Dios, revelación de Dios de sus planes y propósitos, Dios mostrando que había muchos más hijos proféticos que levantar, que animar, y también a un Eliseo, al cual había que levantar como un sucesor de Elías. Tenemos en la Escritura ejemplos maravillosos, como el de Juan el Bautista, que era un profeta que vestía con piel de camello, y ¿qué era lo que comía? Langostas. Es parecido a lo que en nuestro país Costa Rica decimos chapulines, langostas, grillos grandes. Las langostas y miel de abeja posiblemente. Entonces Juan se mantenía en un ayuno parcial constante, por días, por semanas, por meses, a saber, por años, comiendo miel y langostas. Esto le permitía estar lúcido, no tener esas mareas alcalinas que a veces nos envuelven cuando comemos mucho, cuando almorzamos desmedidamente y nos da ese sopor y ese sueño, y ahí no podríamos ni orar, no podríamos ni cantar, no podríamos, querido hermano y hermana, amigo, no podríamos ni siquiera leer una porción de la Escritura, porque ya nos dormimos de inmediato. Bueno, Juan el Bautista se mantenía en un ayuno parcial constante. La Biblia nos recuerda cómo la iglesia hacía ayuno, era parte de la práctica de las iglesias. En el ayuno se debilita la carne, pero se levanta, se abre el espíritu para la revelación de Dios, para la palabra de Dios, el consejo de Dios, la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué experiencias se dieron extraordinarias cuando la iglesia ayunaba? Lo primero que después de que Jesús murió, resucitó y estuvo con ellos por días y días enseñándoles sobre el reino y enseñándoles que vendría la promesa de Dios el Padre en el día del Pentecostés, exactamente a los 50 días. Recuerda, Jesús murió y resucitó en la fiesta de las primicias y pasaron 40 días en donde les estuvo enseñando día tras día acerca del reino de Dios. Una vez que Él asciende al Padre y les dice, quédense allí en Jerusalén, esperen la promesa del Padre que oísteis de mí, esperen esa llenura del Espíritu Santo, esperen la manifestación de la persona del Espíritu Santo que les estoy dejando en mi lugar para guiarles, para edificarles, para enseñarles, para instruirles. Y ellos permanecieron por 10 días, 120 personas en el aposento alto, esperando que la promesa de Dios se manifestara. Y cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días, Pente significa 50, la fiesta del Pentecostés, la fiesta tremenda de la cosecha, se derramó el Espíritu Santo sobre todo lo que estaban ahí y comenzaron a hablar en lenguas y hubo una manifestación sobre sus cabezas como si lenguas de fuego vinieran sobre ellos y muchas gentes que se aglutinaron alrededor del aposento alto a ver qué pasaba, sentían el estruendo, sentían el ruido, escuchaban a la gente clamar a Dios, aleluya, y cuidado si no veían también manifestaciones como de fuego en el cielo. Vinieron para ver y dice que algunos eran partos, edamitas, de muchos lugares diferentes de donde venían a las fiestas en Israel y allí ellos se dieron cuenta que lo que estaban hablando aquellos 120 eran las maravillas de Dios, estaban alabando a Dios, estaban exaltando al Señor, lo estaban adorando y todo como resultado de unos días de ayuno, estaban ayunando, estaban ahí en la presencia del Señor 10 días ayunando y la manifestación de Dios fue poderosísima, se derramó el Espíritu Santo. Pero esta iglesia continúa en el libro de los hechos en ayuno, ya les dije yo ayer que en Hechos 13 estaban en Antioquía profetas, maestros, eso incluye evangelistas, pastores, y dice que el Señor se manifiesta por su Espíritu Santo en medio de ese ayuno, en medio de esa administración, de esa adoración a Dios, y de pronto el Espíritu habla a través de los profetas y les dice hay dos de ustedes, Bernabé y Pablo, Saulo de Tarso, que los he escogido para ser los apóstoles enviados a las naciones, así que apártenmelos, y les fue impuesta a las manos, los ungieron y los enviaron, llamados al ministerio, impartición, asignaciones de Dios, el ayuno siempre trae esas manifestaciones del Espíritu Santo. Y qué decir, si Hechos 13 nos dice eso, es que en el capítulo 9 de Hechos, Saulo de Tarso no era ni siquiera un creyente, era un perseguidor de la iglesia, y dice que cuando él iba con órdenes de los sacerdotes para perseguir a los creyentes, encarcelarlos, cuidado si no matarlos, porque se habla de que él estuvo presente cuando aquel mártir Esteban fue muerto a pedradas, dice que Saulo ahí tuvo un encuentro con el Señor cuando yendo a camino a Damasco a perseguir a los creyentes, encarcelarlos, el Señor se le manifiesta, Saulo cae a tierra y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor diciéndole, no persigues a estos creyentes, al perseguirlos a ellos me están persiguiendo a mí, que vivo en ellos, que moro en ellos, ellos son mis hijos, son mi familia, pero a la vez yo moro en ellos, son templos del Espíritu Santo. Y Saulo quedó como ciego, o ciego, se lo llevaron a un lugar específico donde pasó tres días ayunando, posiblemente tomando agua o sin agua, es decir, ayuno total, no comió nada, hasta que el Señor, mientras esto pasaba en él y él meditaba en las Escrituras, reflexionaba en la voz que oyó, reflexionaba en todas las enseñanzas porque había sido instruido a los pies de un maestro de la ley como Gamaliel. Mientras esto ocurría, el Señor se revelaba a un discípulo llamado Ananías y le hablaba y le decía, ve a la calle que se llama derecha, donde está ahí un hombre llamado Saulo de Tarso, él está esperando que venga, le enseñes, le ponga las manos y lo sanes. Y este discípulo se fue para allá, sabiendo que Saulo era un perseguidor de la iglesia, que arriesgaba su vida, pero cuando llegó, aleluya, le habló a él y le dijo que Dios lo enviaba, le impuso las manos, cayeron de Saulo como escamas, lo que le estaba impidiendo ver y de pronto Saulo recibe la vista otra vez. Pero ahora tiene una revelación interior, producto de un ayuno, producto de un encuentro con el Señor, pero una determinación de ayunar, de buscar de Dios y Dios se revela. Entonces nos encontramos en las escrituras, como las iglesias ayunaban. Nos encontramos con el libro de Hechos 10, recuerdan, en la casa de Cornelio. Cornelio y su familia estaban ayunando, estaban orando, estaban pidiéndole al Dios de los judíos una revelación. ¿Quién era él? Ellos eran no necesariamente judíos, pero querían una revelación. Mientras ellos ayunaban y clamaban, Dios toca al apóstol Pedro, que está adormecido y Dios le habla, le da un sueño y le dice, ve a la casa de Cornelio. Ellos están ahí esperando, están ayunando. Y cuando Pedro viene, Dios comienza a usarlo mientras habla y se derrama el Espíritu Santo. Y todos comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Y tenemos varios pasajes de la escritura como estos. Entonces recuerda, el ayuno es preciadísimo. Es un instrumento importantísimo en las manos de Dios. Y yo te decía, en el día de ayer, ¿para qué es que ayunamos? Bueno, le cité escrituras como Daniel 10, para recibir sabiduría de Dios. Número 2, para recibir revelación de Dios. Número 3, para pedir la protección del Señor cuando el ataque es inminente de nuestros enemigos. Número 4, para recibir poder y fe. Número 5, para pedir que Dios llame, nombre y ordene a sus siervos en el ministerio. Número 6, para buscar un derramamiento del Espíritu Santo como en Hechos 2. 7, para prepararse y recibir autoridad para echar fuera a los demonios. Número 8, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Un derramamiento como en la casa de Cornelio. Número 9, para evitar el juicio de Dios sobre los pueblos pecadores. Como pasó con Jonás y te conté la historia cuando Dios envió a Jonás el profeta para hablarle a Nínive. De aquí a ciertos días vendrá un juicio divino. Y toda la gente al tener ese temor, ese miedo santo, porque a veces es un miedo que es pánico, que es destructor. Un miedo, un temor santo, reverente al Dios del profeta que hablaba. Y se humillaron y ayunaron niños, ayunaron animales, ayunaron familias. Una nación entera ayunó y Dios cambió ese juicio que venía. Esto nos habla de cómo en el ayuno Dios puede cambiar aún sus decisiones de disciplinar o juzgar a gentes en estos tiempos. Y número 10, ayunamos para que hayan conversiones plenas, para que se derrame el espíritu de salvación. Y para la maduración del pueblo de Dios que empieza a caminar en los caminos del Señor después de aceptar a Jesús. Vimos acerca del ayuno y también hablamos de que era importante entender que el ayuno es para romper ataduras en los pecadores. Para romper ataduras en nuestros parientes y amigos. Es para quebrantar esas cadenas que a veces atan a la gente y la llevan al vicio, la llevan al pecado, la llevan al prostíbulo, la llevan a la borrachera, la llevan a los placeres mundanales, la llevan a la brujería, a la hechicería. O simplemente le cierran el corazón, los endurecen y no abren su vida a Jesús para ser salvados. Cuando ayunamos rompemos estas ataduras de impiedad y por eso el ayuno trae estos beneficios. Desatamos las ligaduras o ataduras en hombres y pueblos. Quitamos la carga de las enfermedades que ha lanzado Satanás sobre los cuerpos. Como en este caso este virus, este COVID-19 que está azotando a la gente, está golpeando naciones y comunidades. Nosotros podemos ayunar para reprender esa virulencia, ese poder destructivo del coronavirus-19. Nosotros podemos clamarle a Dios y atar esas obras del diablo a través de los virus. Los virus no son el diablo, pero Satanás los usa. Los demonios se mueven en esto para destruir y matar. También el ayuno nos trae beneficios como que Dios nos da misericordia por aquellos pecadores, desnudos, desventurados. Lo que en Costa Rica llamamos los indigentes, que nos ponga esa compasión para ir a ellos, para amarles, para hablarles de Cristo. También ayunamos y viene como un resultado que Dios nos da misericordia y compasión para liberar los cautivos, para echar fuera a los demonios de los endemoniados y también para hacer la obra social, que Dios nos mueva a compartir el pan con el hambriento, el agua con el sediento. El ayuno es impresionantemente importante. Bueno, yo quería decirte una vez más en estos pocos minutos que hay un ayuno total. En ese ayuno no se toma, no se come nada y no se toma agua, excepto después de tres días. En tres días, un ayuno total, sin agua y sin comida, no pone en riesgo el cuerpo, pero después de tres días, ayunas totalmente, no comes comida ninguna hora del día por varios días seguidos, tienes que tomar agua. Pero también, y enfatizamos esto, el ayuno nacional de Jonás III, que movió a toda una nación como Nínive, se humilló delante de Dios y esto cambió el designio divino de juicio. Pero también tenemos el ayuno congregacional y también tenemos el ayuno parcial, que es del que estamos hablando en estas horas. Ayuno parcial es un tiempo especial en el que tomamos varios días. La Biblia nos da ejemplos, no, porque entonces tenemos que hacer o 10 o 21, si no, no sirve. No, así no es. Son ejemplos, son modelos de acción. Pero podemos ayunar 7 días, podemos ayunar 15 días, 21 días, podemos ayunar 40 días de forma parcial. Alguna vez, sabes, hace muchos años, antes de tomar el Centro Mundial de Adoración como para pastorear, yo era un evangelista y entonces el hermano que fundó el Centro Mundial, que se llamaba en ese momento el Centro Cristiano de San José, ubicado por el Parque Morazán en la capital, él me invitaba los domingos a predicar como un evangelista. Y yo le llevaba también gente que yo ganaba en las casas en donde yo iba. Y entonces la gente me empezó a apreciar y le pedían que me invitara. Y yo iba. Y entonces él se estaba como inclinando hacia que yo hiciera la tarea. Él venía saliendo de una persecución de un país cercano por doctrinas comunistas y lo estaban persiguiendo. Y salió y llegó a Costa Rica, abrió este grupo, pero parece que él no tenía la intención de quedarse pastoreando. Y andaba buscando cómo poner en el grupo un pastor. Trajo algunas personas, la gente les rechazó porque la gente quería que yo les ayudara. Y yo pensaba que no era el momento. Yo estaba muy bien haciendo de evangelista. Entonces yo había tomado un tiempo para ayunar. Y ayuné un tiempo largo, muchos días. Tres meses en un ayuno parcial. ¿Cómo lo hacía? No era con legumbres, no era con frutas, sino era un ayuno en donde solo una vez al día comía. Rompí el ayuno a las seis de la tarde, a las ocho de la noche o veinte horas. Según me llegara el tiempo después de haber orado, después de haber leído la Biblia, después de haber vuelto a orar otra vez, después de haber adorado, después de haber leído alguna parte de un libro, haber hecho mis mensajes para el futuro. Entonces yo cortaba el ayuno con una sola comida. Noventa días encerrado en la casa. Noventa días sin ir a predicar. Noventa días atendiendo la palabra, la oración y preparándome para el futuro. Recién me había casado. Estaba posiblemente en el año de 1982, por ahí. Y entonces este hermano Larry me pidió a mí que le ayudara. Y entonces en medio del ayuno Dios me habló y me dijo que le ayudara seis meses seguidos. Seis meses para consolidar el grupo, para formar el grupo. Y entonces yo fui a hablarle y quedamos en que yo le comenzaría a ayudar un dieciséis de septiembre del mil novecientos ochenta y dos. Curiosamente, dentro del plan de Dios estaba que yo le pudiera ayudar. ¿Por qué? Porque la noche antes de que yo empezara mi trabajo, al hermano Larry le dio un infarto. Y quedó fuera de posibilidades de servir a Dios por varios meses. Entonces yo tomé el grupo, le introduje las vigilias, la oración, el ayuno. Le fui moldeando como si fuera una iglesia en crecimiento. Y cuando él termina de su estado ya grave, entonces él me pide que yo tome el pastorado de la iglesia. Es ahí donde yo me concerto con él y le digo, yo no quiero ser el pastor de la iglesia. Pero si es la voluntad de Dios, pues lo haré. Vamos a poner este mes de abril, parte de marzo y abril en ayuno. Y entonces comenzamos a ayunar todos los días. Los hermanos de la iglesia en cadena se pusieron a ayunar hasta que Dios confirmó que yo debería tomar la iglesia, que sería la base de nuestro ministerio. Y ya imagínense, desde el año ochenta y tres. Ya van treinta y qué, treinta y siete años en los cuales yo estoy ahí dirigiendo esta congregación, que ha sido un instrumento interesantísimo y extraordinario para llegar a las naciones de la tierra. Han inventado cosas malignas con intenciones malas de que yo me tomé la iglesia, que yo tomé el grupo. No, señores, esto fue el resultado de 90 días de ayuno en donde yo hablé con el que había plantado la iglesia. Le ayudé mientras él estaba en un infarto y posteriormente, después de haber desarrollado el trabajo seis meses, él me pidió que me quedara, ayunamos y Dios lo confirmó. Y de hecho, el hermano Larry con los líderes de aquellos tiempos fueron los que me establecieron oficialmente como el pastor del Centro Cristiano de San José, hoy Centro Mundial de Adoración. Un ayuno largo. Cuando también teníamos el deseo de comprar un nuevo local, no teníamos todo el dinero que quisiéramos, nos metimos en una cadena de ayuno de 60 días, toda la iglesia. Un día ayunaban cinco lunes, el martes diez, el miércoles diez o cinco, siete, y ahí fuimos hasta que ayunamos 60 y resto de días. Cuidado si no fueron 80. Y al cabo de ese tiempo surgió una posibilidad de comprar el local que hoy es el templo nuestro. Fuimos a hablar con el dueño que vendía el local. Hicimos una transacción maravillosa para nosotros, a la cual Dios nos dio después los dineros y lo compramos sin ninguna dificultad. Y hoy es uno de los edificios que tenemos donde nos reunimos para alabar al Señor. Y así el ayuno ha sido parte de nuestras vidas. Hemos ayunado antes de las campañas evangelísticas siete días, quince días, veintiún días. A veces lo hemos hecho solo con agua totalmente. A veces ha sido un ayuno parcial. Es decir, comiendo solo legumbres por veintiún días. Recuerdo uno que hice, que te compartí creo que ayer, a puro tomate y lechuga y a veces repollo. Y un poco de agua con jugo de limón, unas gotas de limón. Y eso me sostuvo por veintiún días. Perdí libras en cantidad. Pero me mantenía lúcido, me mantenía con la mente abierta. Ya desde temprano en la madrugada estaba despierto para orar tres, cuatro de la mañana. Oraba dos, tres, cuatro horas al día. Luego leía un evangelio. Y luego volvía a orar una hora en la lengua del espíritu. Tenía un libro que leía uno por semana y entonces comenzaba a leer y luego a estudiar la palabra y a anotar lo que serían mis mensajes al futuro. Y así seguía, combinando descanso, oración, lectura de la Biblia hasta que llegaba en los tiempos de simplemente comer tomate y lechuga. Al desayuno, tomate y lechuga al almuerzo y tomate y lechuga por la noche. Y te dije, creo que en una experiencia, que conté una experiencia de esta, ya como al día 15 yo decía, Señor, aunque sea un banano, regálame la oportunidad de comer aunque sea un banano. Porque ya solo tomate y lechuga sonaba rico el primer día, el segundo día. Pero después, alabado sea Dios y ver cómo en la casa pasaba mis hermanos, mi mamá, que se preparaban la comida. Y yo encerrado en mi cuarto, ayunando, llorando y clamando para que Dios abriera camino. Y cuánto camino abrió, cuántas sendas Él me abrió. Me ha llevado a 80 y resto de naciones, algunas las he visitado más de 100 veces. Me ha permitido estar en la televisión 40 años, hacer radio a diestra y siniestra, seminarios, congresos, conferencias, plantar iglesias, apoyar ministerios. ¿Todo por qué? Porque he creído que el ayuno es importantísimo, es esencial cuando la oración tiene un pegue y no funciona como uno quisiera. Cuando usamos las herramientas de la alabanza y no hay respuesta, cuando la adoración tampoco trae lo que queremos. O el dar a Dios, a veces sembramos la semilla económica y no funciona. Entonces tenemos que entrar por la otra llave, la llave del reino, que es el ayuno. El ayuno parcial nos permite hasta estar trabajando y ayunando, porque entonces solamente comemos legumbres. Llevamos al trabajo legumbres o a la oficina legumbres o en la casa y estamos ahí ayunando, estamos orando, estamos leyendo la palabra. Y bueno, todo esto es para decirte que estamos empeñados en hacer un llamado, una convocatoria internacional. Ya estamos elaborando los artes para que iglesias por toda América y por toda Europa y donde quiera que lleguemos, porque lo haremos también en otros idiomas, podamos tener encerrados en la casa o en la oficina o en el trabajo, donde quiera que estés, vas a estar ahí, vas a tener que hacer provisión, comprar tus legumbres, porque ya vimos en el capítulo número 1 y en el capítulo número 10 de Daniel como el ayuno parcial de los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel por 10 días comiendo solo legumbres y tomando agua. O Daniel en el capítulo 10 cuando se le manifestó el ángel y le trajo revelación, no comió nada delicado, no probó vino, no tomó postres, solamente legumbres o quizás frutas. Y entonces él se manifestó, perdón, se manifestó el Señor de manera extraordinaria. Nosotros vamos a hacerlo así. Usted va a escoger qué ayuna, con legumbres y agua o con frutas y algún jugo. O bien, usted le regala al Señor una de las comidas del día, todo el desayuno. O sea, usted no va a desayunar, sino que va a almorzar y cenar. Pero eso sí, como yo he dicho, no se vale, no, no, no. No se puede meter aquí, como decimos en Costa Rica, un gol en posición prohibida. No se vale. Que entonces, como no vas a desayunar, a la hora del almuerzo comes doble o a la cena comes triple. No, no, no. Vas a hacerlo normal, vas a entregar algo, vas a sacrificar algo. Y queremos hacerlo por la protección para nuestras naciones, protección para nuestras familias, protección para nuestra propia vida y sobre todo para que se active, como he leído, dones del Espíritu Santo, dones de ciencia, sabiduría en la iglesia, para bendición de los pastores, para bendición de la iglesia. En estos días que no nos estamos reuniendo en prácticamente todos los países de América y Europa, están cerrados los templos a las reuniones y algunas reducidas a 20 o 40 personas. En algunos lugares en Costa Rica no lo estamos haciendo. Solamente reuniones o cultos virtuales que están llegando a través de la vía de internet, cultos online. Oígame, esto hace que las iglesias bajen en su potencial económico. La gente no está diezmando, no está ofrendando. Algunos muy fielmente lo hacen. Pero cuando esto no se hace regularmente, se afecta la saca de cualquier ministerio, de cualquier congregación. Y no queremos que después de que este proceso del coronavirus termine, pues nos encontremos con que no podemos abrir. ¿Por qué? Porque no hay dinero y porque las deudas quedaron muchas, muy grandes, para pagar el alquiler de los locales o para pagar salario de personas que trabajan en los ministerios, asistentes, guardas, ministros, etc. Tenemos que estar en ayuno, en vigilia. Debemos estar velando para que Dios se mueva de una manera poderosísima. Y así que, bueno, quería invitarles para este ayuno. Vayan preparándose a la vez que van a tener un refrescamiento físico. Porque el no comer tanta carne roja y tanta cosa llena de dulces, te va a dar menos peso, te va a hacer bajar un poco de peso en siete días. Y también vas a ahorrar, vas a tener un ahorro. Y si puedes meter a toda tu familia y puedes enseñarles sobre esto, vamos a poner, posiblemente en uno o dos días después, vamos a poner el estudio sobre el ayuno, para que lo veas ahí en la página mía de Facebook, Apóstol Rony Chávez Oficial, para que tengas elementos. ¿Por qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Busca los textos bíblicos y entonces te apercibes, porque esto es maravilloso. Maravilloso. Un ayuno tremendo para la gloria del Señor. Y quiero contarte una experiencia, porque el tiempo se me está yendo. Allá en el año de 1989, yo realicé en Costa Rica como evangelista una cruzada. Esa cruzada se le llamó Un Milagro en Tu Vida. Y era la primera vez que un costarricense hacía una cruzada de esta magnitud a nivel nacional. Hicimos una tarima impresionante, la hizo mi querido hermano Pablo Álvarez, que todavía es anciano de nuestra congregación, con su esposa Tinora, que es pastora en el área de la sanidad interior. Paulito fue el que me hizo esta construcción, donde nosotros vivimos ya por varios años. Un hombre tremendo del Señor. Y él hizo aquella plataforma enorme, siguiendo los dictados de Dwight Moody, porque era tan alta que debajo de esa plataforma habían varios cuartos. Uno para mí, que llegaba muy temprano, desde la tarde, para orar y clamar, para que el Señor hiciera milagros y maravillas y salvara a la gente por la noche. Y también yo metí ahí más de 100 intercesores que estaban clamando constantemente por turnos, debajo de la plataforma. Y como hacía aquel evangelista famoso de los Estados Unidos, cuando el ambiente estaba difícil, cuando él sentía que algo no estaba fluyendo, zapateaba la plataforma y abajo los intercesores, aleluya, se movían a orar. Nuestra plataforma era de madera, era enorme, teníamos de todo ahí, aleluya, y yo estaba clamando en ese lugar. Pero para prepararla, estábamos haciéndolo en un campo de fútbol, que se sumaba, y ahí podía albergarse, qué sé yo, 300, 400, mil personas apretadas, ahí hombro a hombro, y nosotros íbamos a comenzar algo totalmente incierto. Lo cierto del caso es que para prepararme esa campaña, yo ayuné 14 días, 14 días sin comer, 14 días no parcial, no con legumbres, no con fruta, no, 14 días que Dios me dirigió sin comer nada, excepto tomar agua. Yo me mantenía en mi cuarto, yo me mantenía orando, me mantenía a veces caminando para mantener un poquito el cuerpo físicamente, pero atando toda fuerza del diablo, reprendiendo los demonios, y activando el poder de salvación para que la gloria de Dios se manifestara. Bueno, cuando ya estaba precisamente para terminar, tuve una experiencia impresionante, en donde Dios me envió al lugar donde se iba a plantar allí la plataforma, y más bien donde había habido anteriormente, años atrás, unos cultos un poquito extraños, y se había consagrado la tierra a un personaje que no era Jesucristo. Entonces yo me fui esa noche, era como la una de la mañana, estaba ayunando, ese día terminaba el ayuno día 14, y yo salté los alambres, la cerca, y entré al lugar, ese que le digo, donde había tenido una visión en el pasado, y veía un espíritu en forma de un ser humano extraño, dominando la nación, y yo enfrentándolo en la visión, en el poder del Espíritu Santo. Entré a ese lugar, me hincé, y yo sentía como que fuerzas infernales se venían sobre mí, sentía como cuchilladas, que pasaban cerca mío, y sentía como que habían personajes enormes que me querían ahorcar. Entonces recordé que en el sueño aquel, yo había sentido eso, pero había sentido que clamaba en el espíritu, en las lenguas de Dios, y me iba levantando, 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 hasta que los personajes que me rodeaban se empequeñecían, y yo rompía con ellos, con una oración, una reprensión en el nombre de Jesús, y explotaban en el ambiente, y se sentía una libertad. Eso pasó en esa experiencia, lo que yo había visto ya en el sueño, y fue un quebrantamiento poderoso de los poderes demoníacos, se sintió algo sorprendente en el ambiente de ese campo, del parque metropolitano La Sabana, y fue como que yo sentía que había traspasado una resistencia, que había vencido un principado, que estaba establecido ahí, que se había estado enseñoreando de la nación, porque se le había idolátricamente consagrado la tierra. Después de orar, y adorar al Señor, y ver ángeles con mis ojos abiertos, porque el ayuno te permite a veces que Dios te abra, el panorama espiritual, vi ángeles que se movían, sentí la presencia de Dios, fui muy lleno del Espíritu Santo, sabía, tenía la convicción, de que los milagros ocurrirían en esta cruzada. Me fui a la casa, por la tarde ya a 14, corté el ayuno, y a los días comenzó la cruzada. El martes 16, comenzó esa cruzada, 16 de abril del 89, ahí estuvimos unos 5 mil personas, se alquilaron los medios radiales, de varias emisoras seculares y cristianas, y se difundió, y los milagros comenzaron a ocurrir. Comenzaba por dirección del Espíritu Santo, y por el consejo de mi padre espiritual, el doctor Maurice Herulo, que orara primero por los enfermos, antes de predicar, tomara testimonios, y entonces después que se oían por la radio. Yo predicaba, se hacía un llamado, volvía a orar por los enfermos, y oraba por los que estaban oyendo por la radio, y al día siguiente habían 10 mil, y para el día jueves o viernes, teníamos entre 15 y 20 mil, ya el sábado habían cerca de 50 mil personas en aquella cruzada, se esperaba una muchedumbre, un cierre apoteósico, para el 22, domingo 22, por la tarde, y eso ocurrió. Los especialistas del Ministerio Evangelismo Mundial de Maurice Herulo, tomaron los videos, ellos analizaron lo que serían los metros cuadrados, y la cantidad de gente, y lugares o canchas que se habían usado, y ellos estiman que no habían ahí menos de 140 mil personas, en una sola reunión. En un llamado de salvación, miles recibieron a Jesús, milagros de todo tipo, gente agonizante en camilla, en sillas de ruedas, fueron sanados, la cosa más gloriosa que pudimos ver, todo como resultado de la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios, pero por la preparación en ayuno de un evangelista, quiera Dios que volvamos a ver evangelistas en nuestros días, que tengan esa carga, ese tesón, ese valor de ayunar, de meterse a ayunar con todo, y quiera Dios usar este llamado para esta próxima semana, siete días de ayuno parcial, es mucho para algunas personas, pero no es tanto, como lo que Dios podría pedirnos, después de este ayuno parcial, quizá Dios le está hablando a algún pastor ahora que me está viendo, ¿hace cuánto no ayunas querido? ¿Hace cuánto no ayunas querido profeta? Hoy vemos a muchos ministros demasiado, demasiado pesados, con demasiadas libras, demasiada comida, ¿no será que está llegando los días en donde Dios, nos está llamando otra vez a los veintiún días de ayuno? ¿Nos está llamando otra vez a los cuarenta días de ayuno? O como me pasó aquella vez, noventa días, solo una comida al día, noventa días, yo bajé tantas libras que, alabado sea Dios, tenía la cintura veintiocho, oígame, veintiocho pulgadas de cintura, hoy tengo treinta y cuatro, pero en aquellos días, tremendo, nos manteníamos de una manera increíblemente ágil, vivaz, era como estar, como plumas, nos movíamos con una libertad tremenda, por los ayunos, ¿quiera Dios meter a la iglesia en ayuno otra vez? ¿Quiere Dios enseñarte lo que son los ayunos, la herramienta profética, cómo se activa esa palabra y esa revelación, alabado sea Dios? Por eso es que ahora mismo yo te puedo declarar en el nombre de Jesús, que ahora está sucediendo algo en tu espíritu, estas palabras que yo estoy hablando, te están trayendo convicción, querido hermano, querida hermana, lo que se nos viene no es fácil, ¿sabes? Mucha gente ya perdió el empleo y otros perderán el empleo, lo mejor no es para la gente impía, sino para los hijos de Dios, pero a veces tenemos que conquistarlo, el reino de Dios se hace fuerza y solo los violentos lo arrebatan, no violentos a base de puñalada o balazos, sino los violentos en el espíritu, tenemos que entrar a posesionarnos, tenemos que aprender a usar las armas de nuestra milicia, la oración con todo, la oración vigorosa, la oración en las lenguas del espíritu, muchos de ustedes necesitan la llenura del espíritu santo, por años han estado rechazándolo, por años han estado creyendo que no, que no se necesita hablar lenguas, que eso ya pasó, que eso es de un tiempo pasado, no señores, el espíritu santo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, tú necesitas la llenura del espíritu santo, si Jesús fue lleno del espíritu, oiga, cuando Jesús cumplió sus 30 años y fue a celebrar ese cumpleaños al Jordán, salió de ahí y se oyó la voz del padre que dijo, este es mi huyos amado, este es mi hijo maduro, mi sucesor, este es mi heredero, esa ceremonia que hizo, Dios en el Jordán no era un bautismo común, Jesús cumplía 30 años y era cuando el padre en la familia hebrea, celebraba con una reunión especial y declaraba a su hijo primogénito mayor, el huyos, el hijo heredero, bueno, el padre que estaba sentado en el trono, declaró eso sobre Jesús, activando el poder y lo llenó con el espíritu santo, y se manifestó ese espíritu en forma corporal, como de paloma y comenzó su ministerio lleno del espíritu santo, si Jesús el hijo de Dios necesitó el poder del espíritu santo, quienes somos nosotros para creer que lo podemos hacer sin esa llenura y ese poder del espíritu, si la iglesia primitiva no la dejó entrar en función, sino fue llenándola con el poder del espíritu santo, si el mismo Saulo de Tarso, el apóstol quizás más renombrado, apóstol a los gentiles, que haría una carrera impresionante y nos escribiría muchísimas cartas del nuevo testamento, no lo dejó iniciar después de convertirlo en media, en medio viaje para perseguir cristianos, no lo dejó empezar ni su vida espiritual, sino fue lleno del espíritu santo, que impresionante, nosotros lo necesitamos, y por eso yo digo ahora, y extiendo mi mano sobre ti y declaro, que este tiempo de crisis para el mundo, es el tiempo de oportunidad para los valientes, es el tiempo de oportunidad para los hijos de Dios, es el tiempo de oportunidad para los inteligentes espiritualmente, para las mujeres y hombres de fe, es el tiempo para los emprendedores, van a venir ideas, van a venir diseños del cielo, para que muchos de ustedes comiencen negocios, que ustedes ni siquiera tienen una idea, que les van a dejar a ustedes la provisión, que tenían que tener para estos días, para los que vienen, y les va a engrandecer, y les va a dar abundancia, vamos a la Biblia, nos encontramos con grandes milagros de Dios, en tiempo de escasez, en tiempo de crisis, Dios siempre escogió alguno, y le trajo profetas, y le trajo el poder, y le trajo los diseños, y los engrandeció, para la gloria de su santo nombre, yo declaro desde Europa, por toda Europa, declaro que hay un manto ahora, de sobrenaturalidad de Dios, que nos dará en los próximos días, cambios trascendentales, radicales, declaro que en Norteamérica, desde Canadá, y sobre todo Estados Unidos y México, viene un manto, una cobertura del cielo, de sobrenaturalidad, y milagros, que envolverá a las familias, de los hijos de Dios, declaro que Centroamérica, está ahora, bajo el manto profético, que Dios establecerá, en Centroamérica, y en todo el Caribe, una protección especial, y muchos sabrán, para qué Dios, les permitió vivir esto, muchos serán salvados, muchos serán transformados, muchos serán llamados al ministerio, y muchísimos serán salvos, la iglesia está descubriendo, cómo llegar, cómo penetrar a los hogares, bueno, habrá una salvación tan grande, que cuando esto termine, habrán familias enteras, que volverán a los templos, ya no la esposa sola, ya no la abuela sola, ya no los hijos, sin el padre o la madre, sino ahora, todas las familias, porque Dios va a hacer algo, y tú que me estás viendo ahora, tú que estás con tu familia, que has estado claudicando, que has estado alejado, de la casa de Dios, y que fácilmente, te podríamos señalar, y decir, tú eres un hijo pródigo, porque conociste de Dios, gustaste de la palabra, estuviste años, en la iglesia, tomaste tu herencia, y te fuiste, y la perdiste, la malgastaste, como dice el texto sagrado, en fiestas, placeres, más ahora, el Señor, te está diciendo, este es tu tiempo, para restaurar tu vida, para restaurar, tu relación conmigo, te dice el Señor, hay gente que no conoce a Cristo, pero que ha estado meditando, y pensando, y me están viendo ahora, todo porque el entorno familiar, se precipitó, Dios lo hizo, para que tengas que escuchar, este profeta, o alguien te mandará, este mensaje, estas palabras de ahora, algunos de mis queridos hermanos, y amigos, y ministros, se lo mandarán, a los miembros de su iglesia, algunos lo verán, en las próximas horas, o lo verán mañana, y usted dirá, yo porque estoy viendo esto, sabes por qué lo estás viendo, porque Dios te quiere salvar, porque Dios te quiere restaurar, porque Dios no pierde, absolutamente ninguna batalla, esto del coronavirus, a Dios no lo toma por sorpresa, este Codavir, no, no, no toma a Dios, como un perdedor, jamás, Dios está en control, Dios está sacudiendo la tierra, proféticamente, Él lo dijo, Jesús dijo, que antes del retorno, en gloria de Él, cuando Él tuviese que volver, Él dijo, que habrían señales, que serían principios, de dolores, aunque no era el fin, Él dijo, habrán rumores de guerras, guerras, pestilencias, levantamientos, sedicciones, y el mundo sería llenado de pestes, esto que estamos viendo, es algo que nos anuncia, nunca lo vimos como pandemia, nunca fue tan grande, nunca se globalizó, ¿por qué? porque el mensaje es ahora globalizado, es para todos, lo que pones ahora en redes sociales, lo que pones ahora en Facebook, se puede ver en cualquier parte del mundo, y así está escrito, y será predicado el Evangelio del Reino, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, esto está abriendo el campo, está abriendo el panorama, no nos quedan muchos años por delante, antes que Cristo venga, esta será una experiencia, que quizás en unos meses, estaremos recordando, y cambiará el destino de muchos, pero seguiremos predicando, seguiremos hablando la palabra, y seguiremos reconociendo, que Jesucristo es el Señor, de las naciones, Jesucristo es el Señor de la tierra, Jesucristo es el Señor de Suramérica, de Centroamérica, de todo el Caribe, y sus naciones, de Norteamérica, de España, de Italia, de Francia, de Europa, del Asia, del África, de Oceanía, y de todas las familias de la tierra, ya lo dijo el salmista, en el Salmo 24, 1 de Jehová, de Jehová en la tierra, y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan, somos de Dios, y Dios está controlando todo, para que la cosecha de almas, que ha profetizado, esta década del evangelista, esta década de la re evangelización, del mundo, la cosecha de almas, sea tan grande, como jamás tuvimos una idea, los ángeles están listos, para cosechar, los predicadores también, y la iglesia tiene que salir, de ese temor, la iglesia tiene que salir, de esta, de este miedo, usted tiene que cumplir, con las normas de salud, que se le piden, pero no con temor, usted predique la palabra, hable la palabra, mándele mensaje, a su gente, háblele al que pueda, Jesucristo es Señor, Jesucristo quiere salvar, a todo aquel, que le abre el corazón, déjame hacer, una oración final, por ti, Padre de la gloria, yo activo ahora, el manto de poder, el manto de amor, y dominio propio, sobre tus familias, y tu gente, que ahora mismo Señor, el manto de sanidad divina, opere milagros, y maravillas, en todo el que la necesita, que el manto de los milagros, opere en la vida financiera, en la vida económica, en la vida empresarial, y en la vida de trabajo, de muchos de los que me están viendo, por millones, que sean familias, oro por los adultos mayores, por los de la edad de oro, los más ancianitos, los de ochenta para arriba, que todavía tenemos muchos, en nuestros países, bendícelos, fortalécelos, ciérrales, a estos virus, la puerta de penetrar, a sus sistemas respiratorios, pedimos por los de la tercera edad, los de setenta, ochenta, oh Dios mío, y toda la gente joven, los niños, la familia, los cubrimos, ahora mismo, con el poder, de tu Espíritu Santo, y lanzamos una saeta de fuego, sobre estos virus, Corona, eh, 19, vamos a reprenderlo, ahora en el nombre de Jesús, vamos a cortarle su operación, y debilitamos, la virulencia, de este, eh, Codavit, en el nombre de Jesús, 19, lo cortamos ahora, y el Corona virus, se rompe ahora, se quiebra, y se destruye, su acción, y su productividad, en el nombre de Jesús, declaramos el manto de sanidad, el manto de protección, y de bendición del cielo, sobre ti, y sobre tu familia, prepárate entonces, en estos días, haz un presupuesto, haz una lista, de todo lo que vas a comprar, para la próxima semana, te vas a dar cuenta, que te va a salir más bajo, el presupuesto, vas a gastar menos, si entras en un ayuno, parcial con tu familia, de legumbres, o de frutas, será maravilloso, y Dios hará maravillas, entre nosotros, bendiciones, nos vemos mañana, a las 17 horas, de Costa Rica, y Centroamérica, 18 horas, de Perú, y de Colombia, oígame, 19 horas, del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, y algunas partes, de los Estados Unidos, también, a las 20 horas, de Argentina, de Chile, y de Paraguay, Paraguay, de Brasil, y 12, media noche, una de la mañana, dos de la mañana, en algún lugar de Europa, bendiciones para todos.